¿Quién ganó la semana pasada? El ganador, me da mucha felicidad comentarlo, es Ale Bono y me da felicidad porque recién estaba viendo y está respondiendo trivias desde marzo de 2013 y esta es la primera vez que efectivamente gana y este año hay premios, así que Ale Bono se ha llevado una batería Edna para su auto. Te está llevando Alec y felicitaciones y gracias por participar a todos, por divertirse, por jugar un rato con nosotros, te está llevando una batería Edna para tu auto, lo único que te pedimos por favor es que te comuniques con nosotros y no digas de dónde son. ¿Vamos con la triva de esta semana? Sí. Le preguntamos ahora esto, estén atentos porque se ganan una batería Edna en este momento si contestan bien, no tienen que decir ya, 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 eh, absolutamente rápido. ¿Qué marca y modelo son estos autos? Este es facilísimo y este es todavía más fácil, ¿sí? Queremos que se lleven una batería Edna para su casa pero por favor contesten por inbox y cuéntenos de dónde son y los datos porque si no, no tenemos forma realmente de decirles quién ganó y a dónde le mandamos la batería que es fundamental para todo esto, ¿no? Ahí está la batería de Río del Escritorio, se la lleva, repetime el nombre del ganador. Ale Bono. Ale Bono. Ale, felicitaciones. Eduardo, se viene el desafío Eco. Se viene el desafío Eco y viene con todo este año, con muchísimas novedades, una se va a ampliar la cantidad de escuelas muchísimo y tenemos también autos de cuatro ruedas, frenos a disco, mucha tecnología nueva y bueno, va a ser creo que un campeonato que crece y cada vez más interesante. Estamos calculando unas 60 escuelas que van a estar participando. Entre 60 y 80. Entre 60 y 80 escuelas técnicas, cada una se construye su automóvil con baterías también, por supuesto, y en este caso en vez de ser así autos de cuatro ruedas, es decir, el reglamento cambia. El nuevo reglamento implica autos de cuatro ruedas, vamos a tener freno a disco en todos los autos y una serie de avances técnicos y cosas que nos van a poner equiparados con el mismo reglamento técnico de la competencia igual en Inglaterra. Recuerdo que el año pasado creo que hubo un vuelco, ¿tiene que ver con eso cambiar de tres a cuatro ruedas? Sí, además, digamos, una, el auto de cuatro ruedas por supuesto es más estable, otra, digamos, en la parte de alineación y creo que también es más didáctico para que ellos lo lleven. Y en Europa cambiaron los autos a cuatro ruedas también y nosotros que no queremos desengancharnos del máximo de lo que pasa en el exterior. Y aparte que es parte del juego que los chicos todos los años tengan que desarrollar un auto porque si no es como que sigue quedando el auto en la escuela y no tendría ninguna gracia, ¿no? Seguro, porque no hay que olvidarse que el desafío ECO en principio es un programa educativo. Nosotros estamos viendo como la cereza del postre, pero atrás de esto hay un año de trabajo en cada escuela de diseño, construcción, test, entrenamiento de los que van a correr, que lleva a esto que es el final de todo. ¿Cuánto dura más o menos una batería de estas, Eduardo, en carrera? Normalmente la carrera dura dos horas y ellos la hacen con las baterías y están recorriendo con tres pequeñas baterías de gel, unos 46 kilómetros. Es muy bueno, ¿eh? Bueno, se viene el desafío ECO, la posibilidad de anotarse cómo lo hacen los chicos, cómo se informan, en qué dirección. Pueden informarse escribiendo, les digo el mail, que es info arroba sportlinknet.com.ar Bien, ustedes se meten ahí y van a tener toda la información, esto era la carrera de San Luis, qué lindo lugar, San Luis, donde estuvimos participando el año pasado, estaba antes la carrera en San Isidro también, que fue parte de este primer campeonato argentino de autos eléctricos. Correcto, tiene estatus de campeonato argentino como las grandes categorías nacionales. La pregunta es, ¿y Leonardo DiCaprio? Está en la otra categoría, pero hay que empezar desde acá. Bueno, en esta estamos el gordo y yo, que no es... Bueno, bueno, también. Somos dos, a falta de notas lindos. Será Leonardo DiCaprio, será el gordo de Arai, bueno. No, ahí tenés que pagar la entrada para la Fórmula I. Hay que regreso con lo que hay. Está el MotoGP en la República Argentina, nosotros tenemos esta nota para compartir con usted. El circuito de termas de Río Hondo, un circuito especialmente pensado para carreras internacionales, de hecho estuvo el WTCC el año pasado, donde ganó acá su primer carrera en la categoría Pechito López. Y en este circuito que tiene una chicana después de la recta de boxes, esa chicanita ahí que se ve arriba de los boxes, es donde va a participar el MotoGP, bueno, mañana, ¿no? Sí, ya estamos en tandas casi de clasificación, en un circuito que, como bien decías, Rubén, muy interesante, que tiene 4.800 metros de longitud, vuelve a la categoría después de 15 años. El último gran ganador que tuvimos acá fue el histórico Mike Duhan, que todos conocemos, que ganó en el año 98. Bueno, ese fue el último año que corrió y ganó uno del quinto título, del 94-98, se fue para, digamos, para el australiano. Realmente el circuito es inmejorable con una calidad de pavimento bárbara. Márquez y Pedrosa. En el año 98 se decidía el campeonato de dos y medio, era la última carrera, y en la última curva iba a ganar Arada, ese mundial, contra Capirossi, pero Capirossi decidió cortar por lo sano y se llevó por delante de Arada en esa última curva, a caso hecho, y ahí le dieron el campeonato a Capirossi porque ninguno de los dos puntuvo. El campeonato parece que va a ganar Arada. ¡Oh, pero Capirossi va a ir al frente! ¡Oh, están saliendo! No, no, Arada está, pero Capirossi va a ganar. Y Capirossi, con táticos de cuestionables aquí, ha ganado el campeonato mundial. ¡Rossi vende la carrera! ¿Has a Arada? ¿Has a Capirossi? ¡He ha! ¡He ha! ¡Está venido a la línea ahora! Capirossi ha ganado el campeonato, Arada está en la calle. Capirossi no va a ser feliz. ¡Eso es muy fuera de orden! En el 99, cuando Emilio fue campeón, estábamos en el campo de fútbol de Lérida y vimos todos la carrera allí, que se jugaba el campeonato con Melandri. Y recuerdo esto, que estábamos en una carrera de motocross y cuando acabó la carrera de motocross en Lérida, nos fuimos todos los que estábamos allí al campo de fútbol y vimos la carrera allí en la pantalla gigante. Bueno, yo quiero agradecerte, Eduardo, la presencia. Muy amable, Eduardo. Y divertida la anécdota de la Fórmula 1. Bernardo, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Clara, muchas gracias. Un placer. Seguimos en company. Y por supuesto, a usted le quiero agradecer que toda la semana nos acompañe. Si Dios quiere, estamos en San Rafael este martes y el próximo sábado aquí en A Todo Motor. Un cariño para todos. Muchísimas gracias. ¡Gracias!